Y esto es para ti, muchachita de mi vida, para todas las muchachas tristes, de tu lujo, fusión musical, ranchera. Cuando la vi me enamoré, me enamoré como por vez primera, por ella sí mi amor se fue, ilumine con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cantiga. Y canté, tú, muchacha, triste, ve, dame un beso, eso. Me quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero temblé al verla. Cálida flor, me sonrió, más osuntos será como una pena. Será tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ve, dame un beso, eso. Y las palmitas arriba, arriba, arriba. Hey, 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 hey. Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera, alguien me habló, me dio una flor y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ve, dame un beso, eso. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, ¡eso! Gracias por ver el video